Buen día chicos, ¿cómo estamos? Espero muy bien. Bueno, vamos a hacer un problema de soluciones. Este problema lo he sacado del cuadernillo de ingreso a la Universidad Nacional de Cuyo. No recuerdo bien el año, pero debe ser del año 2019. Y el problema dice más o menos lo siguiente. Dice, indique los moles del ion potasio presentes en 0,25 litros de una solución 0,015 molar de carbonato de potasio. Bien, bueno, acá he escrito el carbonato de potasio. El carbonato de potasio es por ser una sal. Recuerden que las sales se disocian siempre al 100%. Esto significa que su ecuación de disociación sería que voy a tener 2 moles del ion potasio más un carbonato. Es decir, esto que está diciendo que por cada mol que yo tenga de sal voy a encontrar el doble de potasio. Bien, me dicen que el volumen 0,25 litros y la molaridad, obviamente, todo esto es del carbonato de potasio. Lo que voy a sacar primeramente es el número de moles de carbonato. Es decir, la fórmula para molaridad, recuerden que era el número de moles dividido el volumen en litro. Por lo tanto, el número de moles de carbonato de potasio que voy a tener va a ser igual a su molaridad por el volumen. La molaridad por el volumen expresado en litro. Si reemplazo los datos, tendría 0,015 molar, que eso es lo mismo que decir moles sobre litro, por el volumen, que es 0,25 litro. Litro con litro se nos fueron, o sea que nos van a quedar moles. Agarramos nuestra calcul. Esto tendría 0,015 por 0,25 y eso nos da, chiquitines míos, 3,75 por 10 a la menos 3. 3,75 por 10 a la menos 3 moles, obviamente, de carbonato de potasio. Pero recordando esta ecuación de disociación, o sea, por cada mol, por cada mol que yo tenga de carbonato de potasio, van a aparecer disuelto 2 moles, 2 moles del yon potasio. Por lo tanto, entonces, si yo disuelvo 3,75 por 10 a la menos 3 moles del carbonato de potasio, lo que voy a encontrar es 2 por esto, o sea que me va a quedar por 2, y esto es 7,5 por 10 a la menos 3, 7,5 por 10 a la menos 3 moles del yon potasio. Esta sería la respuesta, es decir que en esta solución yo encontraría 7,5 por 10 a la menos 3 moles del yon potasio. Bueno, piujos, esto es todo, a estudiar, a estudiar, recuerden que se adelantó en la Universidad Nacional de Cuyo el examen de Biología, que es el 11 de diciembre, y se recupera el 18. Los quiero, pónganle un like y suscríbanse. ¡Chau!